RCN presenta La Reina es Colombia Bienvenidos La carrera de Andrea por la Corona inició con uno de los eventos más representativos del concurso nacional de belleza Se trata de la sesión fotográfica de la revista Cromos Este 2015 acompañamos a esta publicación a Caño Cristales En ese bello lugar de Colombia conocimos a 23 mujeres que soñaban con llevar la corona más querida de nuestro país Hola a todos, yo soy Ariadna Gutiérrez, señorita Colombia Y hoy los acompaño desde el hermoso municipio de La Macarena en el departamento del Meta Donde se está llevando a cabo la primera sesión de fotos de las candidatas al concurso nacional de belleza 2015 Desde sus casas no se pierdan ni un minuto de lo que será esta edición del concurso nacional de belleza Porque soy alegre, recochera, divertida y súper... No No, no me sale No Quiero contagiar a todos los colombianos con mi emoción Quiero contagiar a todos los colombianos con esta actitud Con esta actitud No, espérate, no, no, déjame, déjame yo, vamos a ver qué digo, algo se me va a ocurrir Yo tengo detrás mío al fotógrafo de esta edición del Minicromos Y yo quiero que ustedes me acompañen a ver qué está haciendo Camilo George Hola Cami, ¿cómo estás? Bueno, cuéntame un poquito qué estás haciendo acá Yo sé que estamos con uno de los arpistas de este municipio ¿Tú también eres músico o simplemente fotógrafo? Originalmente antes de ser fotógrafo empecé como músico Misteriosamente, uno de los pocos lugares del mundo en que lo tocan los hombres es Colombia Jami, yo quiero que tú me cuentes un poquito más Qué estamos tratando de reflejar en estas fotografías del Minicromos La diversidad de los colombianos que tiene distintas razas, distintos colores de piel Distintos aspectos físicos y en este caso se encuentran aquí en la Macarena Entonces estamos utilizando generalmente muchos elementos como orgánicos y autóctonos No estamos evitando nada autóctono desde la sociedad Ahí los puedes ver las maticas como están todas hechas en tazas de agua y todo eso No evitar ningún elemento autóctono ni nada orgánico Mezcla de cosas, mezcla de materiales, mezcla de razas, mezcla de culturas Así es, que se vea Colombia tal y como es Exactamente Tal y como nosotras la conocemos De Caño Cristales a Cartagena, gracias Minicromos Bueno Marta, yo quiero que me cuentes más acerca de la línea Premium de Leonisa que me encanta Es una línea donde trabajamos unas telas mucho más suaves Mucho el tema de los cerrajes Es una colección como lo dice Premium Tiene elementos que solamente usamos para esta línea La van a encontrar en tiendas a fin de año Minicromos, las mujeres más lindas ¿Las mujeres más lindas? Ah Mi nombre es David Mauricio Schwarz Soy editor de fotografía de la revista Cromos Y estoy acá haciendo el detrás de cámaras del Minicromos Recomiendo a la gente que nos está viendo Que visiten la Macarena, que visiten el Meta Que conozcan Caño Cristales Es un lugar increíble Ahora yo quiero que conozcan a una mujer que por primera vez está representando al municipio de Buenaventura Ella es Carmen Bueno Carmen, cuéntame cómo tú quieres que la gente te vea en Cartagena Quiero que la gente me recuerde como una mujer líder que quiso luchar incansablemente Por dejar el nombre de Buenaventura en alto Por ayudar a cambiar la percepción de que se tiene de Buenaventura en esos momentos Así sea por un momento de un reinado ¿A ti te encanta Buenaventura La Manteca? Me encanta, feliz de la vida y de chocolate Es la mejor ¿Qué tendencias estás utilizando de Jolly the Vogue? ¿Ya la estamos grabando? ¿Sí, es verdad? No, estamos Es un luz muy natural Muy fresco Que se vean con la piel totalmente traslúcida Natural El maquillaje, los tonos café, los tonos tierra Los labios mucho brillos ¿Qué tendencias estás utilizando de Jolly the Vogue? ¿Qué tendencias estás utilizando de Jolly the Vogue? ¿Qué tendencias estás utilizando de Jolly the Vogue? Video, 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 Dani ¡Vamos haciendo video! Bueno, yo soy Gabriela Castro Rico Yo soy editora web de la revista Cromos ¿Qué es la emoción? Bueno, básicamente lo que yo hago es todo el contenido audiovisual Que va para la página web de Cromos y para el iPad ¿Ha sido difícil el tema de conectividad? Sí, bastante Bastante Porque pues en realidad Estamos en un lugar en el que Pues digamos que es muy bueno Porque de alguna u otra forma Uno de verdad se siente conectado con la naturaleza Pero pues estamos totalmente lejos del mundo En la locación en la que nos encontramos No hay señal de celular Pero casualmente soy la única privilegiada a la cual le entra Puedes entrar a mi lista de contactos Y vas a encontrar el novio de la señorita Valle El novio de la señorita Bogotá Y así sucesivamente todas utilizan mi celular Para llamar a sus papás Para comunicarse con todos Yo pienso que por eso soy la comunicadora En el concurso competimos En el mini Cromo nos divertimos En el lindo sol de la Macarena ¿Se descansó? Se cuadra perfecto con los zapatos Se nos quedaron los zapatos de la señorita Valle Los mandamos Llegaron los que no eran Entonces es un bololo Ir por esos zapatos Y me tengo que ir corriendo Pero ellos no van a gustar En el mini Cromo Estamos en Caño Cristales Uno de los lugares más lindos del mundo Una experiencia de país hermosa Una experiencia de conocer los llanos A las 4 de la mañana De ver un amanecer llanero De ver a mujeres muy lindas Que están haciendo un trabajo muy dedicado Sin quejarse Con mucho esfuerzo Y sobre todo Vivir el país desde otra perspectiva Desde la perspectiva del trabajo Pero también de una cantidad de gente Que trabaja con nosotros Y que se emociona Que está contenta de que los visitemos Y que disfruta mucho Mostrándonos lo bonito Que tiene la Macarena Y que tiene esta zona Especialmente para el mini Cromos Creo que la temperatura es complicada Recibir esa temperatura tan fuerte Estos golpes de calor Pero me parece que eso se compensa Cuando tú miras a un lado Y ves la sierra de la Macarena Cuando sabes que conoces Caño Cristales Cuando disfrutas un amanecer O un atardecer llanero Y no se te queda simplemente En una fotografía Sino que vos lo estás viviendo En vivo y en directo Queríamos ir Queríamos ir a Caño Cristales Nos parecía que era un lugar emblemático Donde la gente tiene que ir Y de donde va Cromos Van los colombianos Merezco ser Otro Merezco ser señorita Merezco ser señorita Colombia Porque vengo con un propósito firme Y es ayudar a mi cultura Y quiero que todos los colombianos La ayuden conmigo Por eso Por eso Con Minicromos Estamos en Caño Cristales Donde la belleza Lo pone la naturaleza Y nosotras Estamos ahorrí Mi año antes de ser señorita Corón O sea, no sé por qué me trajeron Pero ahora quiero Cuando quiero Y están las reinas En plena mitad del río Realizando las espacias Enredos La próxima locación Será el fuerte militar De la Macarena Así que no se despeguen Hasta luego, chao Bueno, esta es la última foto No va más Ya esto se acabó Chao Chao Vamos que A un corte A un Vamos a un corte comercial Y ya volvemos con más Desde la Macarena De apartamento del Mato Vale ¿Listo? 5, 4, con la vivienda 1, 2, 3, 2 Vamos con un No, ya volvemos con un Bajo Si es que Izquier, 1, 3, 4 Vamos a comer Izquier 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 Atención Fier Este 2015 Era un año especial Para el concurso Nacional de belleza Y por supuesto Para RCN Pues además de escoger Una nueva reina Teníamos el honor De contar por primera vez Con una Miss Universo Como invitada Pero más que una Miss Universo Se trata de una colombiana Ella es nuestra queridísima Paulina Vega Diepa Señoras y señores Atlántico tiene reina Es la nueva reina De los colombianos Ella es Paulina Vega Diepa Es uno de los momentos Más felices de mi vida Soy su reina Quiero trabajar por ustedes Y con ustedes Muchas gracias Mi experiencia Mi experiencia como señorita Colombia Fue Una de las mejores experiencias Que he tenido En mi corta vida Tuve la oportunidad De conocer Todo mi país ¿Qué quiero hacer? Quiero seguir trabajando Con las organizaciones Con las que trabajé Quiero traer muchísimas De esas organizaciones A Colombia Lo que más Yo siempre he dicho Desde que era señorita Atlántico Que lo que más Me interesaría ayudar Es cualquier cosa Que tenga que ver Con el hambre Con los niños Ella ha sido Y será siempre Una madrina Y una embajadora De prevención Educación Y concientización En esta ardua lucha Estamos orgullosos Del pueblo de Colombia Que nos dio Una persona tan bella Y especial Como es Paulina Vega Este es el comienzo O sea, Paulina Realmente Es una figura importante No solamente En Colombia Sino en toda Latinoamérica Cuando me coroné Cuando me pusieron Esta corona encima Lo primero que se me vino A la cabeza Fue el nombre De Colombia Paulina realmente Hizo suyo Este año Tiene una gran Personalidad Y llenaba La habitación Inclusive Cuando tú no la veías Sabía que estaba Por ahí Siempre había Mucha diversión Muchas risas Hablaba muy alto Y llenaba De vida El lugar Me considero una persona Feliz Y cuando eres una persona Feliz No necesitas buscar Una motivación Simplemente Te sientes motivado Porque eso He tenido un gran Gran año Con Paulina Ella es divertida Es muy afectuosa Contagia su alegría Su amor por la música Su amor por reírse Era muy difícil Estar enojada Con ella Voy a extrañar La energía De Paulina La energía Que le contagiaba Sus proyectos Ella siempre Le sonreía a la gente Le daba mucha alegría Y eso es lo que Probablemente Voy a extrañar Más de ella Todo lo que ella Nos daba Que nos podíamos Tearles También Tengo que cierre Me cogen de sorpresa Tengo que estar preparada Todo el tiempo Bueno Una de las características Más chévere de ella Es la actitud La autenticidad Su confianza Y su seguridad Pero lo mejor Es su energía Porque es tan positiva Que pues es que Siempre le va bien Y su belleza Bueno Primero que toda Esta experiencia Nunca se va a ir De mí Nunca se va a ir De mi vida Siempre Para siempre Yo voy a ser Paulina Vega Mis Universo 2014-2015 Cualquier mujer Que se convierta En Mis Universo Su vida cambia De inmediato Nunca volverá A ser la misma La vida de Paulina En este año En Nueva York No volverá A ser la misma Además Ella siempre será La segunda Mis Universo Que tuvo Colombia Para la mujer Colombiana Paulina es la mejor Representante Y para el talento Colombiano Paulina es la mejor Representante O sea es una embajadora En todo el sentido De la palabra De nuestro país Y repito De la región Bueno Este es mi cuarto Pocas personas Han tenido prioridades De ver mi cuarto Aquí en Nueva York Y ¿Qué me les puedo decir? Es chévere Porque la vista Siempre hay edificios Súper grandes Se puede ver Se puede ver El Central Park Es súper cómoda La cama No me regreso A casa Siguen los viajes Siguen y siguen Los viajes Ya después de eso Obviamente me voy a morir Por regresar A mi casa Por estar con mis papás Por comer la comida Que hacen en mi casa Porque Hace rato Que no tengo esa vida Hace falta Su sonrisa Hace falta Sus gritos Aquí en la casa Hace falta Pedir la pizza Los domingos Porque si no Había pizza Pues había problemas En esta casa No hay suficientes palabras Para decirte Lo que sentimos Lo felices que estamos Con todo tu año No vemos la hora Que regreses Así que te estamos esperando Eso Y la sobrina Que aquí la espera Para que la vuelva a visitar Y para que la vean Todo su crecimiento Y que la quiere mucho Estoy muy contenta Porque ella Ha desempeñado Ese puesto Digamos así Con lujo de detalles Sigue Avanza Y pon a Colombia Y el mundo Y a la comunidad hispana latina Siempre en alto Este es el primer año De muchos De muchos éxitos De muchas experiencias Y estamos muy orgullosa de ti Paulina Muchas gracias Felicidades Y durante tu reinado Hemos sido unos súbditos Muy felices Gracias por convertirte También en ese símbolo De liderazgo De la mujer colombiana You are Tú eres una gema preciosa En Colombia Tú eres la hija De Colombia Te envío mucho amor De parte mía Y de toda la gente De Miss Universo Porque nosotros somos Mejores personas Después de haberte conocido Besos Y yo aparte De llamarme Paulina Me llamaba Colombia Ese era como Mi apellido Alrededor de mí Estábamos caminando Por sendero Ay, yo, yo, yo Yo me la encontré sola Estaba caminando Por un cernero Hermoso Y me encontré Una ardilla divina Y pues, no sé Tenía un maní Y me dio por darle maní Y se quedó Como cinco minutos Y maravillada De ver La hermosa criatura De Dios divino Gracias Amén Nuestra nueva señorita Colombia Andrea Tobar Recibió la segunda corona Para el Chocó De la mano De la primera reina Del departamento de Sucre Me refiero a Ariadna Gutiérrez Una hermosa mujer Cuyo carisma y trabajo Nos ponen a soñar Con una segunda corona En Miss Universo Los mejores recuerdos Que yo tengo Con la actual Señorita Colombia Mi beba Siempre fue fashionista Estilista Le fascinaba Ponerse unas ropas locas Desde ese momento Yo dije Esta niña Es una artista de cine Ver a mi hermana En fotos Y en críticas positivas Y negativas En Miami En diferentes países Representando A todos los colombianos Es una experiencia Que yo todavía No lo puedo creer Siempre ella Será la reina De Colombia Siempre será La beba De nuestros corazones Yo estoy Tan feliz De haberte conocido Un día En un momento Muy especial El mensaje Que te mando Siempre Es mi mensaje De amor Mi mensaje De apoyo Total Tú eres una niña guerrera Tú eres una mujer fuerte Una mujer valiente Carismática En nombre de todos los héroes Que han ofrendado su vida Y parte de su integridad física Por esta patria Quiero enviar un saludo muy grande A la señorita Colombia Por esa labor tan bonita Y desearle el mayor de los éxitos En mis universos Ariadna Gracias por creer En los héroes Quiero agradecer Y desearle éxitos A señorita Colombia Ariadna Gutiérrez Decirle muchas gracias Por acompañarme En todos nuestros eventos Demostrando así El aprecio Por los seres de Colombia Ariadna Agradecemos tu apoyo En el nombre De los 800 niños Y niñas Con discapacidad Y sus familias Atendidos por ALUNA En Cartagena Y Bolívar Muchas gracias Ariadna Ariadna Gutiérrez Me dirijo a ti En nombre de toda La Policía Nacional De Colombia Con el fin De darte mil agradecimientos Por tu gran labor Y de acompañamiento Para con nosotros En nombre de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar Quiero darle la gracia A nuestra señorita Colombia Por su apoyo También quiero decirle Que fue un momento De felicidad Que vivimos Al estar con usted Y sentirla cerca Besos Ari Te queremos mucho Te amo mi beba Y yo sé que vas a Nos vas a traer esa corona Te adoro Andrea Tobar Andrea Tobar Representa la belleza De las mujeres colombianas Pero además Simboliza el trabajo La dedicación Los sueños Y el esfuerzo De un equipo De más de 300 personas Que entre candidatas Artesanos Organizadores Personal de RCN En nuestra tele Y el concurso nacional De belleza Cada año Dan lo mejor de sí Para llevar a sus hogares La fiesta De la belleza nacional Cambió completamente La vida La forma De ver las cosas Siento que Todo esto Ha sido Como parte De un crecimiento Personal Ha sido Un cambio Totalmente radical Soy una mejor persona Soy menos individualista Hemos tenido Un fortalecimiento En valores Y en principios Yo un giro De 360 grados Porque ya no soy la misma Me enriquecí mucho Con valores Con muchas cosas Entonces pues estoy Me agradecida por todo Y le agradezco a todos Todos los que me han brindado Hoy ya me siento ganadora Sin haber ganado Sin tenerla Pero en este momento Me siento ganadora ¡Soliva! ¡Gaña Lorena! ¡Muyos millones! ¿En serio? ¡Téngame! ¡Oh my God! ¡Téngame a mí! A ver... Para mí Yo soy la reina Yo soy la reina Para mí la reina Soy yo ¿Yo? ¡Claro! La señorita Buenaventura ¡Yo! ¿Quién más? Obviamente la reina Soy yo ¿Yo? ¿Tú conoces a la señorita Bolívar? ¡Uy! ¡Ay Dios! Para mí yo soy la reina Mi mejor amiga Huila Mi mejor amiga fue La señorita Cartagena Quindío, Huila Fue como con las niñas Que más estuve Y como que más empatía todo Nariño fue mi mejor amiga Bogotá, Santander No sé, Santander Muchas Casi que todas Huila es muy chistosa Sale con cosas Que nadie se imagina nunca Y siempre Estaba haciendo reír al grupo Cartagena Laticamos deporte juntas Ella es atleta como yo La verdad Tuve la oportunidad De conocer Unas mujeres maravillosas En especial de Norte De Bogotá De Magdalena De Meta De San Andrés Me sentí muy bien con ellas Compartí momentos agradables Creo que tuve la oportunidad De conocer Unas muy buenas niñas Creo que todas Nos hemos hecho muy buenas amigas Que me las voy a llevar Para Bogotá Más que todo De la M Hasta la Valle Quien era como Con las que más interactuaba La señorita Choco Siempre fue mi compañera Para todas Los niños que se robaron Con corazón La verdad Con todas Me las llevaba súper bien Las amé Y las amo Y las seguiré Amanda Después del concurso Para siempre Y por siempre Vamos a ser amigas Y que bueno Que nos estamos cumpliendo El sueño Bien Tengo nerviosa Ansiosa Feliz Tengo muchas emociones No son nervios Es como ansiedad Y Los regaños La levantas temprano El gordo El está calmadito Pero cuando se pone bravo Es cosa seria A veces el señor Miguel Se estresaba Porque no hacíamos Las cosas como era Miguel es Más estricto Pero yo creo Que con razones Oye Ninguno de los dos Los dos son un amor Súper cariñosos Esa es una pregunta Muy complicada Niñas Niñas Ay su pasarela No trabajaría en televisión Porque lo mío Es la política Me encantaría Trabajar en televisión Creo que Desde niño Siempre nos soñamos Con estar metido Ahí en esas cajitas Mágicas Me gustó mucho El desfile De Leonisa Fue mi mejor experiencia Pregrabados en Caño Cristales Fue realmente Una experiencia maravillosa Los pregrabados De traje de baño Fue una experiencia Ahí muy agradable Caminando y desfilando En el cielo Gracias RCN Por ese buen recuerdo No había estado En esta parte De los montajes Y los detalles Y lo detallista Que son cada uno De ustedes Los de RCN Me parece perfecto Y pues los felicito La producción Y todas las personas Siempre pendientes de todo Realmente un ejemplo Del trabajo en equipo Muy feliz Muy contenta Muchísimas gracias Por esta oportunidad Confianza en Dios Todo se puede Los sueños Se hacen realidad Y valió la pena soñar La nueva reina De los colombianos Es la señorita Chocó Yaliz Andrea Tobar Velásquez Nos despedimos Agradeciéndoles A ustedes Su compañía En nuestras cuatro Transmisiones oficiales Gracias por hacernos Tendencia número uno En el mundo En redes sociales Gracias por hacernos El programa más visto El fin de semana Gracias por llevar En su corazón A nuestras reinas Gracias a Leonisa A Cromos Recamier Yolí Y a todos nuestros Patrocinadores Por apoyar nuestro trabajo Pero en especial Gracias al departamento De Chocó Por entregarnos Una nueva Señorita Colombia Andrea Tobar Velásquez Chocó 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 Gracias por ver el video.